Ex Triste Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Soy un inútil como puede y alejarme Después de todo lo que hiciste pa' salvarme Te di la espalda como puedes perdonarme No soy digno, soy malvado, veo a quien tú me llamaste En el altar deposito vuestras lágrimas Dame alas pa' volar como una águila Y volarse a tu presencia en las alturas Mi alma te adora, gloria, Cristo, aleluya Señor Jesús, tú eres el aire que respiro Tú me has salvado y es porque que hoy estoy vivo Agradecido, estoy contigo Tú eres la luz que ilumina mi camino Hoy testifico de tus grandezas Tú eres fiel y siempre cumples tus promesas Tú me has ungido de los pies a la cabeza Autor de vida, creador de la existencia Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Hay veces que me siento solo y sin rumbo Tantas las cargas que yo tengo en este mundo Es tan profundo, esto que siento Yo ya no puedo, estoy cansado de sufrimiento Desde pequeño solo conozco tristeza Velma sedienta, voy a buscar tu presencia Pero hoy hay veces que desespero Hoy corro a ti porque siento que yo me muero Pido perdón porque yo sé que siempre fallo Quiero ser fuerte pero hay veces que resbalo Hoy vengo a ti porque siento que me desmayo Dame la fuerza pa' cumplir con el llamado Tú eres Jesús, eres mi Dios y a quien confío Hoy me arrodillo cuantos de mi fiel amigo Hoy me humillo y agradecido Estoy señor por lo que esté hecho conmigo Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Te necesito sin ti yo no lo puedo Si no te tengo es mejor si yo me muero Me dio un abrazo y me trajo mi consuelo Me tomo en sus brazos y me levanto del suelo Sin él soy nada, yo lo confieso Me rescato cuando estaba yo en el desierto Hablo con él por las noches que despierto Llena mi alma y este corazón sediento Como un ciervo que broma por las aguas Así mi alma te busca por la mañana Desesperado buscaba en las madrugadas Y tu presencia bajaba y me tocaba Y yo lloraba como un niño Al escuchar que tú siempre estabas conmigo El mundo es frío y en tu abrigo A mí me cura en mi Cristo porque yo vivo Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él Señor Jesús Yo no soy nada sin él Yo no soy nada sin él